muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi obir y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy traigo la información sobre el próximo evento el evento se llama entre luces y sombras y explorando exploración submarina básicamente chicos un evento de solamente tomar fotografía no hay nada más que prácticamente esto en este evento vale el evento va a empezar el 14 de septiembre o sea aproximadamente dentro de dos días el día jueves como siempre con todos los jueves comprobando Genshin que nunca falla y va a terminar el día 25 de septiembre va a empezar a las 10 de la mañana el día jueves hora méxico así que mucho cuidado con esa parte que vamos a tener en esos de recompensa en ese evento pues vamos a tener protogemas libros y libros de mejoras de habilidades sobre todo importante porque viene ahora próximamente viene a new billet y también vienen por ejemplo wittros le recuerden que hay que puede buscar también se puede buscar por internet o me pueden pedir la información ahí por los comentarios de este vídeo que qué libros le convienen a cada uno vale y se los puedo dar con mucho gusto además para poder participar en este evento hay que tener al menos de nivel 20 vale para que podamos participar y obtener todas las recompensas que es lo que se va a hacer haber alcanzado el rango nivel 20 superior y haber desbloqueado cualquier estatua de los 7 de fontaine para poder hacer pues prácticamente esto obviamente haber explorado fontaine y posteriormente recordemos que tenemos por aquí la el vídeo del trailer de la versión 4.0 donde nos vamos a mostrar rápidamente este es el visual de cómo se va a ver dentro del juego básicamente aquí tenemos mora aquí tenemos lo que vamos a hacer que básicamente es tomarle foto a algunos fauna de fontaine y si no encontramos a la fauna pues bueno también el juego nos va a dar algunas ubicaciones donde podemos encontrar a esos monstruos o esos personajes de fauna así que nada y tenemos el chinito festejando que le van a poner el evento típico de fotografía que es una basura pero bueno en fin ahí lo tenemos chicos espero haya servido esta información es un vídeo cortito súper cortito el evento no hay mucho que hacer solamente tomar clic como pueden ver en pantalla y automáticamente te van a dar tus recompensas obviamente hay que tomarlo haciendo ciertas cuestiones esto ya ha pasado anteriormente pasó en sumero y en otras regiones donde tomábamos fotos del animalito que obviamente estuviera comiendo moviéndose con otro conjunto de animales etcétera vale para obtener las tres recompensas pero no hay nada de dificultad en este evento así que si os gusta este contenido dejen por ahí un like suscriban se comenten recuerdan que suscribirse apoya el canal y realmente no es necesario que usted que usted pues básicamente esté aquí para ver ahí echando la perder como siempre ya saben chicos dejen su like para que yo lo baneo una semana a fader y llegamos a 20 like en este vídeo lo baneo por una semana así que ya saben chicos de en su like apriete el botoncito y si se suscriben 50 personas lo baneo por un mes así que nada chicos vámonos para el próximo vídeo suscríbanse comenten y compartan y nos vemos